¿Por qué específicamente se produce este hecho de la madrugada del sábado? Algunos ya han señalado que se busca, de parte del narcoterrorismo, bloquear este ducto de camisea y, por supuesto, perjudicar el sector energético de nuestro país. Sí, a ver, en mi lectura, lo que ha ocurrido con el ataque, con este último ataque al aeródromo de la empresa camisea de TGP, no tiene una motivación extorsiva, o sea, no tiene una motivación de un supuesto cobro de cupos. Tampoco es una motivación que tiene que ver con el tráfico ilícito de drogas. Alguien dijo que la empresa prohibió o impidió el uso del aeródromo para que sean utilizados por las narcoavionetas. Yo creo que eso, quien conoce la zona, la verdad que suena hasta risible. El tema es básicamente político. El tema es básicamente político porque el grupo terrorista está atacando al corazón energético del Perú. Está atacando a un consorcio de internacionales. Está atacando a un punto que es tan vital y estratégico para la economía peruana que un hecho, cualquier pequeño o grande, contra este proyecto de camisea va a tener una repercusión nacional e internacional inmediata. Y eso es lo que busca el grupo terrorista. Y no hay que perder de vista también que todavía no termina de decantarse esa rivalidad, ese posicionamiento que existe entre este sendero rojo, entre este grupo terrorista radical que opera en el BRAE con el llamado Movadef, que está más bien en un terreno político, en un escenario más político, pero que todavía hay una especie de puja de quien se posiciona mejor, de quien está mejor presentado ante una cantera, ante observadores de distintos sectores sociales que ven lamentablemente todavía con alguna simpatía al accionar terrorista, tanto la del BRAE como la del Movadef. Entonces yo creo que es básicamente una cuestión política, una cuestión militar, perfectamente planificada y orquestada, perdón, que supera largamente a una cuestión meramente extorsiva. Creo que reducir el tema, la presencia terrorista en la convención y en las acciones contra el TGP a hechos que tengan que ver con un delito común o con el narcotráfico es simplificar demasiado, es simplificar peligrosamente el problema. Y precisamente por hacer eso es que estamos teniendo serios problemas para enfrentar esta difícil situación. ¿Pero qué cosa tendría que haber hecho entonces el Estado, las Fuerzas Armadas? Porque parece que esto, por lo menos alguna información de inteligencia, tenían de que se iban a venir. A ver, hay que partir de la premisa de que cuando un grupo terrorista se manifiesta en términos violentos, significa que ya hizo previamente un trabajo político muy intenso. Y pareciera que para nuestras Fuerzas Armadas, inclusive para la Policía Nacional, no han sido conscientes de que la situación real del terrorismo en el BRAE escapaba largamente a Vidón y a Vizcatlán. La situación real, por lo que estamos viendo ahora, de los ataques continuos al norte del BRAE, en la zona de Mazángaro, en la zona de San Martín de Pangoa, los ataques casi simultáneos en la zona de Pampas-Tallacaja, en Huancabelica, y los ataques también casi simultáneos en la zona sur, en el extrema sur, en la zona de la Mar de Chungui, y ahora en la Convención, nos hacen ver un panorama y un escenario bastante complicado donde el grupo terrorista, el sendero luminoso, tiene el absoluto control. Entonces, ahora que estamos analizando y lamentando las acciones terroristas en Echarate, en Capachate, etc., significa que allí ya hubo un trabajo político subterráneo muy intenso y ahora, lamentablemente, tenemos que aceptar, tenemos que decir, el gobierno tiene que reconocer que todo el distrito de Echarate forma parte ahora de una zona liberada por el terrorismo, a pesar de la presencia y a pesar de la actuación de las Fuerzas Armadas. Entonces, hay un serio cuestionamiento, un cuestionamiento muy directo al gobierno peruano de no poder brindar garantías mínimas, de no poder brindar seguridad a un proyecto tan vital, tan importante como es Camisea. Si revisamos lo que ha sido la reacción, la respuesta del gobierno a la presencia terrorista en el BRAE, tenemos que desde el 2007 hasta el 2011 se aplicó un plan BRAE que ha sido un absoluto fracaso, un plan BRAE que se ha sostenido básicamente en lo que dice el general, en el control territorial, en patrullajes de reconocimiento con fuerzas convencionales, inclusive con jóvenes que están prestando el servicio militar voluntario, con bombardeos indiscriminados en muchas partes del ENE y del Mantaro. Ese esquema ha fracasado completamente, no ha dado ningún resultado. Al contrario, tenemos a una población civil en el BRAE que está viendo como enemigos a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional y apoyando al grupo terrorista. ¿Qué hay que hacer entonces? Y de estos últimos años, ya con el presidente Ollantumala, se ha intentado fusionar las inteligencias, la información de Fuerzas Armadas y Policía Nacional y realizar operativos conjuntos. Ese esquema creo que también está fracasando. Eso es lo que hemos visto ahora último en la rapata. Lo que hay que hacer es lo que se hizo bien. Y si revisamos lo último, que se hizo bien en términos de lucha antisubversiva, tenemos lo que se hizo en el Guayaga. La Policía Nacional con inteligencia operativa, con un manejo muy fino de la inteligencia electrónica, se consiguió desarticular a una de las facciones del grupo terrorista y se capturó Artemio y ahora el Guayaga está en un proceso de pacificación bastante avanzado. Solamente tenemos ahí un reducto de narcotráfico que es el Monzón. Si eso el gobierno reconsiderara su posición de retirarse, probablemente tendríamos después de varias décadas al Guayaga pacificado. Entonces, eso es lo que hay que hacer. No resulta fácil y definitivamente no vamos a seguir levantando más ataques terroristas si seguimos forzando estas fusiones y estas fuerzas combinadas de fuerzas armadas. ¿Dejar a la policía en el Abraham o dejar solamente a las fuerzas armadas? No, lo que yo propongo es recoger la experiencia exitosa que se hizo en el Guayaga. Y eso ha significado que la policía... ¿Por qué era una sola institución? No, también contaba con el apoyo complementario de las fuerzas armadas. Pero quien manejaba la información, quien manejaba las operaciones, quien manejaba la inteligencia humana y electrónica era la policía. Son los que mejor saben hacer ese trabajo. Entonces, creo que eso es necesario que el presidente tenga que evaluar. Si no revisemos lo que se hizo con Guillermo o con Williams o con Gringo, eso fue una operación básicamente policial. Y también el rescate de los mal llamados pioneritos. Resultó un desastre la operación en Ranrapata porque se le pretendió utilizar políticamente. Y ese es otro error gravísimo en el que el actual gobierno está incurriendo.